El corazón borracho Ajá Todos los gatos de Mante y Zaparropa Muy especial para la página La gozadera Acabando con mi vida Ajá A ti yo me entregué Maldito lingón Ese pelón, ese pelón La perdida Tengo que llevar Este corazón borracho Y sufrir los desprecios Y el bochorno que da la bebida Maldito lingón Total para que ¿Qué cosa? Si nunca olvidaré Su nombre Ya pueden comprender Va llegando los borros 312 Ha quedado A la gente de La Progreso Maldito lingón, que está acabando con mi vida Este tema para Este tema para Alejandro A ti yo me entregué Para olvidar A una perdida Este tema para El Buñarrón Con la gente de Izacalco Por ella Por ella Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Toda la vida Ahora se pasa Maldito lingón, que está acabando con mi vida 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 Y el bochor no te da la bebida ¡Vamos a gozar, sí señor! ¡Adiós! ¡Afuera esa bandida! ¡Maldito licor! Toda mi gente en la página de los hermanos Gano Ya mandando sus saludos hoy Mario Portugués Mario Portugués ¡Hasta la esquipalla! ¡Paramoy! ¡Maldito licor! ¡Qué cosa! ¡Que se acabe con mi vida! ¡Es comunicada! ¡A ti yo me entregué! ¡A vos a gozar, sí señor! ¡A una perdida! ¡Ándale calavera! ¡Venga el piano! ¡El piano de los hermanos Gano! ¡Adiós! ¡Ándale mis chuladas! ¡Todo el barrio Cañas! ¡Saludos para el bimbo! ¡Ándale bimbo! ¡La, la, 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 la! ¡La bandida solidera TV! ¡Bandida solidera TV! ¡Jajajaja! ¡Abrá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El oso salser, mi ahijado! ¡La organización Trofeotros! ¡Santo Domingo Coyoacán! ¡Adiós, adiós! ¡Qué bonito piano! ¡Suave, suave! Es como mi canada, es como mi canada, es como mi canada La quinta de Nogelpa, saludos hoy, allá nos vemos en los remedios Sonido Senegal, adiós Ándale Noé, sonido Senegal, ámelo Suave Es como mi canada Es como mi canada ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Oye, oye, oye Ya se van los tambores Toda mi flexi manía Proyecto Zandidero Camouflage Nombre bien atento el Camouflage Está compartiendo el video el Camouflage Chiqui Doris Ajá El auténtico Escoria Ándale mi Escoria Ya se va, ya se va Para Jimena Tadeo Santo Domingo Coyoacán Ámbulo Hermanos Cano Hermanos Cano Es Eban Espinosa Mami Tropical Ya se va Ya se va Vámonos Maldito licor Maldito licor Que está acabando Con mi vida Vámonos A mi que me entregué Para olvidar Para olvidar Tanto la adoré Por ella daba Toda la vida Y al vicio Para olvidar Para olvidar A esa perdida Maldito licor Ya se va Ya se va Ya se va Está acabando Ándale Jorge Estrellas de la rumba Vámonos A ti yo me entregué ¿Para qué? Para olvidar A una perdida Saludos hoy Ajá Pablo de Santo Domingo Coyoacán Hoy